Amigas y amigos de Historiomanía pues llegamos a esta última cápsula de este podcast dedicado al movimiento estudiantil de 1968 ahorita ya vamos a hablar solamente de la matanza del 2 de octubre un hecho lamentable de nuestra historia reciente que ha marcado generaciones y seguirá marcando generaciones entonces todo este podcast la intención era pues no solamente quedarnos con lo del 2 de octubre sino entenderlo, entender qué pasó en este relato cronológico que les llevé que espero les haya sido de utilidad de su agrado y pues bueno vamos a culminar ya con el con el 2 de octubre si tengo que comentarlo por respeto a las personas que fallecieron ahí no voy a compartir imágenes de las muertes hay muchas, hay muchísimas en la red en los medios de comunicación del momento sobre todo los que se atrevieron a mostrarlo callado pero pues sí, fue un material que tenemos gran cantidad yo la verdad no voy a mostrar nada de eso insisto por respeto a las víctimas y a la familia ahora estamos viendo justamente desde el balcón chihuahua la manifestación justo desde donde estaban hablando los oradores iban a hablar los oradores ya para el 2 de octubre la verdad es que los líderes están muy perseguidos y el movimiento está muy golpeado por ahí se dice que querían llegar bueno una marcha de ahí de tres culturas hasta el Zócalo pero pues vieron que iban a ser brutalmente reprimidos en el camino entonces mejor dijeron bueno solo la manifestación y ya cuando se acaba ahí cada quien en su casa y y entonces el ejército pues la verdad mientras llegaban los estudiantes también fueron llegando los militares que ya para entonces es una presencia cotidiana en las marchas ya no les causa mucha tensión que vengan las tanquetes los soldados que los empiecen a rodear porque así ya han estado en las últimas semanas meses y lo que sí causaba medio extrañeza en los cuates cabello corto de militar pues con un guante o venda blanca en el batallón Olimpia estaban justamente hechos para provocar de lo que venía que ellos no lo sabían obviamente los demás manifestantes también además de los manifestantes pues ahí llegando la gente a su casa a Tlatelolco hora de salida del trabajo pues algunos fueron a asomarse a manifestaciones a ver qué pasaba y pues bueno la manifestación iba ya para la tarde y pues nos vamos a poner justo ahí qué les parece en donde decidieron estos hechos tan lamentables aquí estamos vean en la famosa plaza de las tres culturas de hecho si comparamos la imagen pues aquí se ven las las banderas la zona arqueológica la plaza y aquí estamos ahora nosotros parados el balcón sería alguno de estos y pues aquí se verían las sastas los edificios la plaza la iglesia el edificio que era la Secretaría de Relaciones Exteriores pues ya se le otorgó a la UNAM no hay disculpe del gobierno y este es el edificio Chihuahua donde estaban los oradores aquí estaba la gente aquí fue donde también pues salieron los los curiosos especialmente muchos niños que les tocaron las balas y bueno todo comienza porque pues cuando empieza la manifestación hay tensión con estos sujetos que les decía pero bueno así empieza y de repente viene volando un helicóptero que pasa por aquí arribita justo arribita donde estamos y suelta dos luces de bengala verdes cuando caen al suelo los sujetos del blanco comienzan a disparar hacia el edificio y hacia los soldados que estaban aquí atrás los soldados al sentir los balazos o recibirlos pues comienzan a avanzar y pues con formaciones militares usando balas expansivas medidas letales este haciendo pues una especie de avance de pinzas se le llama es decir cerrando todas las salidas posibles que tenía la gente que se fue arrinconando 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 de hecho cuando ven que vienen los soldados por este lado la gente se echa a correr para acá pero salieron soldados de este lado también entonces se echaron a correr para acá por acá también no se encapsulan o bueno los siguen persiguiendo se dice que algunos intentaron entrar a la iglesia el cura no les abrió gente aquí afuera otros murieron aquí en la zona arqueológica ahorita vamos a estar ahí otros se metieron a los edificios la gente los protege horas después algunas horas después ya de que acaba la balacer en la plaza entran los soldados a los edificios a cada uno de los departamentos a buscar estudiantes y matan a mucha gente también ahí voy a cambiarles un poquito de vista vean un acercamiento al edificio Chihuahua entonces mucha gente murió dentro de sus casas primero por la irrupción del ejército cuando veían estudiantes pues asesinaban en la familia hubo casos así otros porque pues desgraciadamente están viendo aquí desde sus ventanas la manifestación y pues las paredes no son muy gruesas les toca también las balas perdidas hacia sus casas y mueren en sus casas por ahí se alcanzan a ver unos agujeros pueden ser balazos pueden ser balazos de aquel 2 de octubre entonces esto es el edificio Chihuahua trágico es donde pasó todo Tlatelolco nuestra zona emblemática de nuestra ciudad generalmente muerta en la tragedia lástima una zona muy bonita del DF recordando también lo del 85 el terremoto entonces pues aquí otra imagen les voy a poner por donde entran los militares de hecho hay videos muy buenos no los pongo de derechos de autor pero buenísimos las escenas reales donde se ve el helicóptero volando los soldados avanzando hay muchas anécdotas al respecto del 2 de octubre muchísimas muchísimas anécdotas es probable que muchos de ustedes que estén escuchando tengan familiares o hayan vivido la situación hayan sido testigos presenciales lo conozco bastante hay muchas anécdotas que me han contado y documentales donde vienen anécdotas vaya es todo un tema entonces bueno por aquí vienen los soldados avanzan por esta zona van subiendo por aquí se ven las imágenes que van subiendo por los por esta zona arqueológica en pequeñas construcciones y para acercarse a la balacera que hay varias cosas que comentar de hecho ven así queda Tlatelolco ya pasada la balacera y aquí hay otra ¿no? los soldados porque acababan de hacer el crimen hay varias cosas interesantes que comentar al respecto por ahí se ha sacado a la luz últimamente que los soldados realmente no estaban con el conocimiento del batallón olímpico es decir que ellos también se les tenía una trampa cuando sienten los balazos pero no saben que eran militares creían que eran manifestantes entonces pues llegaron una bayoneta calada a asesinar a que se estuviera enfrente ¿no? creyendo que los estaban agrediendo no sé qué tanto alcanzar a justificar esta versión porque pues disparar balas expansivas a a gente inocente ¿no? a niños a mujeres a ancianos a ancianas no sé qué tan justificable se puede hacer ¿no? entonces de cualquier manera la orden vino de Díaz Ordaz de Luis Echeverría este los dos genocidas presidentes genocidas y pues bueno este muchos desaparecidos muchos muertos las cifras no se saben desgraciadamente gente que supo que sus hijos sus hijas sus familiares estaban en en el Tlatelolco cuando escuchan las noticias pues se preocupan o regresan a las siguientes horas pasan los días las semanas a lo mejor los van a buscar al CEMEFO al cuartel bueno preguntan si están este prisioneros o bueno si los metieron a la cárcel pues ¿no? al cuartel militar o a Lecumberri algunos regresaron otros no otros de los que pues si ya ahí quedaron murieron nunca supieron del cuerpo a lo mejor después si aparecieron en el CEMEFO vaya miles de historias miles de historias conforme la gente que estuvo ahí entonces pues es un tema de verdad este muy muy interesante muy complejo que trae muchos sentimientos y al final pues también decirlo todas estas historias que se van juntando y lo mismo los medios de comunicación Jacobo Sabludovsky en la noche del 2 de octubre pues dijo que había creo que 7 muertos 14 entre ellos rijosos y soldados entonces minimizando ¿no? el gobierno intentando limpiar la escena porque ya estaban por llegar los comités olímpicos y periodistas extranjeros para las olimpiadas este que empezaban en 10 días este inclusive interesante Sabludovsky empieza ese noticiero diciendo hoy fue una tarde soleada para ese día tan trágico ¿no? que después se la devolvieron cuando cuando murió Sabludovsky hace unos años pues mucha gente fue a su funeral y llevaba letreros que decían hoy fue una tarde soleada pues sí se la devolvieron incluso unos medios de comunicación que tanto he comentado ¿no? entonces pues eso es lo que pasa el 2 de octubre realmente es lamentable lo que sucede yo creo que es uno de los grandes genocidios de la historia reciente no solo de México sino de la América Latina y hasta del mundo ¿no? comparable con otros que nos han dicho tanto ¿no? entonces de verdad es que y Díaz Ordaz pues ni mi arrepentimiento mostró ¿no? al contrario orgulloso que Díaz Salvo México este los estadounidenses como decía diciendo ay perdón no era necesario dar el golpe porque pues no era tan fuerte el comunismo ¿no? cuando en mi comunismo había ¿no? eran estudiantes queriendo el alto a la represión y los reprimen hasta la muerte literalmente ¿no? los olímpicos empiezan con un aire muy oscuro se hagan una paloma negra Díaz Ordaz ¿no? recordar lo que había sucedido este olímpicos por cierto políticamente muy importantes ¿no? están las manifestaciones del Black Power y otras situaciones que se generan porque el 68 es así ese año asesinaron a Martin Luther King en abril en abril del 68 antes de que empezara este movimiento Martin Luther King había sido asesinado ¿no? en Estados Unidos entonces está la primavera de Praga están movimientos en Francia es el que empieza de hecho toda esta seguidilla de movimientos este también hay en Italia en Alemania entonces es un tema interesantísimo el 68 después habría que explicarlo globalmente en otro podcast ahorita pues es la cronología de lo que sucede y hasta acabar con este trágico trágico lamentable 2 de octubre y pues bueno este pues eso es lo que lo que sucedió en el 68 que acaba con el 2 de octubre después de esto pues obviamente se levanta la abuela golpeadísimo los estudiantes muchos acaban en Lecumberri estuvieron varios años los intentaron asesinar en Lecumberri inclusive hay testimonios ¿no? esta obra de los días y los años entonces pues espero les haya gustado este podcast el tema les ha interesado ¿no? este que lo hayan hayan visto bueno estas vistas que se les muestran con Google Earth pues es es ponernos en el lugar ¿no? lo más que se puede la historia no se puede recrear eso lo sabemos pero bueno al menos en este lugar que les estoy mostrando pues están o sucedieron estos hechos ¿no? es lo creo que es lo interesante de poder ver este tipo de plataformas y pues imaginarse estar aquí en el 2 de octubre 6 de la tarde el 68 imagínense esta plaza ¿no? corriendo los helipos los soldados parando un infierno y la visión o la forma de historia humanidad de mostrar la historia ¿no? si son los recorridos también plataformas virtuales y pues bueno cualquier comentario cualquier anécdota si les gustó o no pues tienen sus barras de comentarios en nuestras redes sociales en YouTube Face Instagram entonces pues los esperamos y espero que les haya gustado también sugerencias para siguientes podcasts de este estilo vamos a seguir con los deportivos tienen temas bien padres la página de internet que no se pueden perder ya la estaremos promocionando y pues podcast de este estilo también así que hay historia humanidad para todos muchas gracias y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!